Juan Carlos Cruz, chiquis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, José Luis? Un saludo para todos. Hace exactamente tres años aquí Honduras vino e hizo este caso. Veremos hoy qué presenta el conjunto de Pinto. El conjunto de Pinto que no lo puede perder. Porque no puede estar a expensas de lo que haga Canadá en su casa frente a la selección del Salvador. No lo puede perder el conjunto de Jorge Luis Pinto porque se arriesga demasiado. Se arriesga demasiado, lógicamente es muy importante los resultados. Ese marcador que tuvo también es importante lo que es el juego que está pasando entre Canadá y el Salvador. Y es importante para ellos no perder este partido. Vamos a estar obviamente siguiendo muy de cerca ese encuentro entre las selecciones de Canadá y el Salvador. Porque impacta directamente a esta, a la H, que aquí realiza su última reunión, el tradicional Team Back. Saben que aquí lo tienen que resolver. Saben que aquí la última vez que jugaron se llevaron el botín completo. No tienen miedo, no tienen pánico. La selección mexicana también en la última reunión, en el último aliento. Moverá la selección de Honduras. Mark Geiger, el árbitro central que Dios los agarre confesados con él. No es cierto, le deseamos éxito al árbitro Mark Geiger, que tuvo una muy, muy mala actuación la última vez que estuvo en un partido de México. Aquí Silva y ¡vámonos! El balón está en juego. Y la fiesta comenzó en la cancha del Estadio Azteca. Ya lo juegan México y Honduras. Partido eliminatorio rumbo al hexagonal final, donde México ya está clasificado y donde, de hecho, gracias al resultado que vemos abajo en el recuadro, México ya sabe que el 11 de noviembre va a tener que visitar Columbus para abrir el hexagonal final. 11 de noviembre será ese partido. Estados Unidos contra el equipo de México para abrir hexagonal. ¡Ay, mamá, qué buen partido para abrir! El poco público presente en la cancha del Estadio Azteca empieza a corear el México-México. Cuando Honduras, en la apertura del juego, tiene tiro libre y ya están parados. Frente a la pelota, Alfredo Mejía, que finalmente se va y deja que Mario Martínez se preste para cobrar cinco en el área. Mario Martínez de pierna izquierda, Talavera atento. Y en el centro va directo, ¡qué cerca pasó la pelota! Talavera dio un pasito para adelante, estiró la mano y Mario Martínez estuvo a punto, estuvo a nada de hacer un golazo. Un golazo y pienso que la tiró perfectamente a ese ángulo. Creo que la pierde un poquito de vista Talavera, ya no sintió el poste que estaba atrás de él y en un momento dado, ha estado complicado, ve, inclusive la pelota la trata, les vio con la mano derecha cuando ya inclusive lo había rebasado. Alfredo Mejía, Mejía, tocó a zona donde hay puros mexicanos, la tiene Héctor Moreno. Y el defensa central mexicano juega al frente con Héctor Herrera. Y aquí está el zorrillo jugando con Uguayala. Cuatro minutos, la única de peligro la generó en un tiro libre el equipo hondureño, la H. Va en lo que se desesperan. Atención, que viene y ataca muy bien Kioto, sale Talavera, Kioto Talavera toca muy bien la pelota y viene el árbitro también porque nunca hubo falta Gonzalo Pineda del arquero mexicano. Así es, muy bien el achique de Talavera que está muy atento, sabe cómo juega muy rápido, va a intentar esto el equipo de Honduras, el contragolpe. Contragolpe, una vez más perdemos el balón en la salida, en la primera jugada fue Aquino, en esta fue Lajun, pero excelente lo del portero que por algo lo puso Juan Carlos Osorio, es un futbolista muy rápido y que sabe leer muy bien las jugadas. Pero en la contra, Enrique Borja, le volvió a hacer daño el equipo hondureño a México. Sí, precisamente porque lo que decíamos, el planteamiento del señor Pinto es estar consciente en media cancha, tratar de dominar con mayores cantidad de gente las posiciones y que no hay mayor tiempo de la pelota y así vea, y es que aprieta Honduras, roba y después. Desparo de Mario Martínez, hubo un desvío y Talavera tiene que volar para tocar según el árbitro la pelota y mandar la tiro de esquina. Otra vez Martínez se anima y está sufriendo Osorio, veanle la cara. Se está equivocando tácticamente Diego Reyes al meterse en medio de los dos centrales, porque es un contención y el equipo de Honduras solamente tiene a tres delanteros. Tú con la línea de cuatro tienes que ser capaz de sacar limpia la pelota. Cuando usas línea de cuatro contra cuatro delanteros o dos volantes y dos centros delanteros, es necesario que se meta el contención. Ahora no es necesario. Honduras bien parado con cuatro volantes, tiene superioridad numérica en medio campo y Diego Reyes no se tiene que estar metiendo entre los centrales en la salida. Es que esas lecturas, para dar esas lecturas se necesita Colmillito, ¿no? Ah, sí. Chiquis, Colmillito, y ese lo tiene Rafa Márquez. Ese le falta a Diego Reyes. Sí, de acuerdo, y si no me equivoco en esa pelota le rebota a Diego Reyes, ¿no? Cuando vemos que está atendido en la cancha Albert Ellis, el número 17. Sí, ya se levanta y ya vimos por qué estaba en el césped, porque Diego le dio sin pelota. Sí, le dio, claro, sin pelota. Sin pelota le dio Diego. Ya hay tiro de esquina, porque me parece que no le alcanza a tocar Talavera, pero en el rebote, en el defensa, es donde se genera el tiro de esquina. Ahí está Amado Guevara, estábamos viéndolo en pantalla, dando indicaciones. El auxiliar de Jorge Luis Pinto sí le alcanza a tocar Talavera también. Así que, por si las dudas, le metió la mano el Tala. Yo pienso que Diego Reyes es un extraordinario jugador, pero lógicamente no está el ritmo. Y en el centro, no está Ellis en la cancha, por eso va con tres. Y ojo con esto, lo que va a perder, Emilio Izaguirre, Mario Martínez, que tiene buen disparo de pierna izquierda. Cerca de él está Jorge Claros. Va a ser Mario. Y ojo, que le hacen mucha confianza, solo uno pone enfrente a la pelota, que está muy lejos. Va a disparar al arco. Ahí está Mario Martínez. Esa es una distancia para que haga ese efecto arriba de los defensas. Saca disparo, directo, le pega. La pelota se va, la pierde Diego. Se la robó Mejía. Ellis no, va a ser Kioto el que tome la pelota y no hay fuera de juego. Aquí viene Romel Kioto con el balón, pico del área, está frenando. Ya regresó México. Ya regresó, pero sigue Kioto. Se llevó a uno, mete centro por abajo. El rechace de la Jun, lo que se genera por el error, el descuido de Diego Reyes. En táctica fija, lo va a cobrar Alfredo Mejía. Está bien, tres con dos. Y en el centro, segundo palo, Talavera. Para destroncar, sale con la pelota dominada Mejía. Buen balón de Mejía. La barrida, este es falta, este es falta. Este es falta y es de tarjeta. Para mi gusto es falta de tarjeta, la falta sobre Kioto. Este hombre peligrosísimo. Bien sacado el cartón preventivo, bien sacado el cartón preventivo para Dueñas. Excelente, me parece excelente. Yo creo que toca el balón, eh. Ya se va Kioto. Ya se va Kioto. No, 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 nunca toca el balón. Le da un hachazo. Le da un hachazo más la amarilla, maratona, eh. Sí. Si por ahí el árbitro central, el señor Geyer dice roja, la pudo haber sacado. No toca el balón, es un hachazo. Perfectamente bien sacado la tarjeta. Totalmente, muy bien hecho. Sí, de acuerdo. La verdad es que había pensado que había rozado el balón levemente Dueñas y después de eso es cuando venía el contacto, pero no. Efectivamente es una falta bastante, bastante fuerte, sobre todo porque de haberlo superado se iba solo frente a Talavera. Y además polpidísimos. Esos hombres, tremendamente rápidos. Y con espacios, mucho más. Aquí viene, no pasó nada. Efecto hace más de volante, de un volante de todo terreno, de ir y vuelta, que ayuda en la contención, que hace goles, que tiene tiro de media distancia, pero también juega de la altura al guardado. Buen balón al frente. Viene Saldívar. Buen servicio. Ahí está. Llega. Solo, solo, solo. El Chucky. Se te va a aparecer el Chucky. Lozano. La tenía. La suya. Y la dejó ir. Este era el gol. Esta era la anotación que abrió Honduras. Lozano, al salir, ponte el antifaz. Pero además, qué clase. Ve que es la clase de jugada de guardado. Ahí que viene el lugar de Sánchez Saldívar. Y en lugar de tirar a gol, tira a centrar y entra perfectamente Chucky Lozano. Creo que pierde de vista la pelota y en el momento le pega demasiado abajo y la vuela. Le pega mal. La regaló. Ahora para meterla. Sí, fue la mejor jugada del equipo mexicano. Tocando con pases cortos en medio campo. Jugando entre líneas. Muy bien. La dejó para la Jun. La Jun con HH. Se juntan los dos del equipo Porta. Balón de acompañamiento. Atrás aparece Héctor Moreno. Héctor Moreno. Viene soltando para HH. HH limpia el camino. Mete. Tiro. Ahí rechazó. Llegaba Saldívar. Y sale valiente Escobar. Primero Escobar en el fallo. Rechaza. Los hondureños metidos los 11 en el área de los 16.50. Pelota larga. Se levantaba el Chucky. Queda ahí el tiro. ¡Oh! Tiene servicio. La pelota quedó ahí. Queda ahí. Queda ahí. Moreno. Jaca la defensa. Un momento dramático. Era para empujarla. Silbatazo de Keiger. Una ovación. Un coro tremendo. Y no es música de Chopin. No es de Beethoven. Es una recriminación para el equipo mexicano. Y para Juan Carlos Osorio. Cero a cero. Los hondureños lo festejan. Los mexicanos se duelen.